A las 7 de la mañana con 32 minutos, José Manuel Vergara nos está esperando para actualizarnos lo que ha ocurrido en las últimas horas, en horas de anoche, José Manuel, con esta persecución que terminó con una persona fallecida. Y todo comienza, de hecho, Karina, Roberto, buenos días, con el robo de un vehículo particular de alta gama en la comuna de Vitacura, mediante el método conocido como la Encerrona. Después de ello hay una persecución policial en dos puntos de esta misma comuna y terminan estas 12 persecuciones con choques y, como tú decías, con una persona fallecida. El robo de este vehículo ocurre en el sector de Camino La Bodega, cerca de las 8 de la tarde del día de ayer, un vehículo BMW que finalmente sustraen delincuentes a bordo de otro vehículo particular. Eran cuatro personas que finalmente cometen este delito conocido como el robo con intimidación de un vehículo particular. Escapan en dos direcciones, dos delincuentes a bordo de cada uno de estos 12 vehículos particulares. Una de estas persecuciones, en contra de uno finalmente de estos vehículos, termina en el sector de Costadera Norte, en la comuna de Vitacura. Choca, de hecho, este vehículo que habían usado para poder robar el otro BMW con un vehículo particular en plena autopista. Ese vehículo no tenía absolutamente nada que ver con la persecución policial y, de hecho, producto de ese impacto, de lo que fue la magnitud de ese choque, resulta una persona fallecida. Uno de los cuatro delincuentes que había cometido esta denominada Encerrona en el sector de Camino La Bodega, en la comuna de Vitacura. El otro vehículo, el BMW, recientemente sustraído allí en Vitacura, también chocó, pero en otro punto de la comuna de la vía Kennedy, en este caso también, cerca de 10 minutos después de este primer impacto, en otro punto de Vitacura. En total, el procedimiento en estas dos persecuciones simultáneas dejó tres personas detenidas y, finalmente, esta persona también fallecida, todo consecuencia de este procedimiento policial. Tenemos declaraciones a raíz y consecuencia de este hecho. Escuchemos, Karina, parte de esas declaraciones. Cuando vi que el vehículo venía así, salgando, sacándose los otros vehículos que estaban al lado, yo lo miré por el retrovisor y siento el impacto atrás, ¿no? Y varios buscos para tratar de salvar a los pasaqueros. Gracias a Dios nadie salió lesionado, así que todo bien hasta el momento.